Hola amigos, amigas de nuestro canal Adán Futbol, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a platicar acerca de las semifinales de la liga MX San Luis en contra del equipo del equipo del América y el equipo de Tigres en contra de los Pumas. Va a estar bien interesante el video porque les voy a dar estadísticas de cada uno de los equipos. Pero antes de que pasemos a ello, recuerda suscribirte, darle un like al video, es completamente gratis y así apoyas aquí a nuestra comunidad de Adán Futbol para que cada vez vayamos siendo más. Bueno pues, las semifinales están listas, el equipo del América contra el Flan Luis, le diría a nuestro cuate, nuestro amigo aquí del canal Cruz, el equipo de San Luis que llega a las semifinales teniendo pocas expectativas de llegar hasta las semifinales pero ya está aquí y en una de esas pues le anda dando una sorpresita al América, ahí hay que tener cuidado porque, bueno, eliminó a Monterrey y San Luis, ¿no? Pero pues Monterrey ¿qué se puede decir? Los rayados me la van a rayar y van a decir que me limpie el hocico por andar hablando cosas que no deben de ser, pero yo digo solamente realidades y basado en hechos, no en especulaciones. Así que disculpen rayados, pero esta es la realidad que hoy día nos atañe, que hoy día vivimos. ¿Qué? Que el equipo de San Luis derrota y elimina a el equipo de rayados, un equipo de rayados que está, miren, así como globo de Cantoya, así como globo aerostático, súper infladísimo, pero infladísimo a más no poder, porque creyeron que con el Tan Ortiz como director técnico ya iban a hacer una chingonería, quién sabe desde hace cuánto tiempo creyeron que con Funes Mori ya hacen una chingonería, no, pues no, porque Funes Mori fue un petardazo en Qatar 2022, que la realidad es que lo lleva el Tata Martino, ¿para qué? Pues para que el equipo de Monterrey recibiera su varo por parte de FIFA, por los jugadores que FIFA le paga a los clubes que, a los clubes que presten jugadores para el Mundial, o bueno, o que sean para el Mundial, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, Monterrey no se vio nada competitivo, el equipo de San Luis lo elimina y esta semifinal va a América en contra de San Luis, pero vámonos a ver las estadísticas, fíjense, el equipo de la América, como ya muchos sabemos, quedó en primer lugar con 40 puntos, 40 puntos y solamente perdió un solo partido, un solo partido perdió el equipo de la América y de esos 17 partidos que tuvo en temporada regular, solamente estoy hablando de temporada regular, ganó 12, empató 4 y como ya les había dicho, solamente perdió uno. Tuvo 37 goles a favor y 14 goles en contra, así que tiene una diferencia de más 23 goles. Un equipo que tiene una gran, gran, gran defensa que recibió menos de un gol por partido en temporada regular y eso habla del gran mérito o del por qué tuvo grandes resultados el equipo de la América porque le metieron pocos, pocos goles. Y el equipo de San Luis quedó en séptimo lugar, ganó 7 partidos, empató 2 y perdió 8 partidos. La verdad es que San Luis ahí al final de la liga se empezó a desinflar, pero ya al final y cuando empezó la liguilla ya como que empezó a agarrar calor otra vez, le empezó a ir bien porque derrotó al que estaba en segundo lugar de la tabla general que es el equipo de Monterrey. Así que esta llave del América en contra de San Luis, bueno, pues va a estar muy interesante y también va a estar interesante porque, fíjense por esto, porque el director técnico del equipo de San Luis es Gustavo Leal, que él es brasileño de 37 años y sus estadísticas al frente del equipo del Atlético de San Luis es que tiene 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Tiene muchas derrotas, sí, la verdad es que el equipo en algún momento se le cayó a pedazos, pero bueno, pues vamos a ver si en esta liguilla es igual de competitivo y arriesgado como jugó contra Monterrey. Y fíjense, lo peculiar de esta llave de América en contra de San Luis es que los dos directores técnicos son brasileños, porque el de el América, André Jardine, o Jardine, como ustedes quieran, él también es brasileño de 44 años y él lleva 23 partidos con el América, teniendo 15 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas. Así que Jardine tiene muy buenos números con el equipo del América y digamos que es el rival a vencer en esta liguilla. Y vámonos ahora a lo que es la otra llave, el equipo de Tigres en contra de los Pumas. ¿Cómo quedaron los poderosísimos Pumas en la tabla general? Bueno, pues eso los dejamos al final porque es el que quedó peor de estos cuatro. Bueno, no de estos cuatro, sino de Tigres-Pumas, porque Tigres quedó en tercer lugar de la tabla general y fíjense, jugó 17 partidos, ganó 8, empató 6, tuvo muchos empates Tigres y perdió solo 3 partidos. Teniendo como goles a favor 32 y 18 goles en contra, teniendo una diferencia de más 14 y teniendo 30 puntos. Ahí también se puede ver que apenas, casi recibió 1.0 y tantos o 1.1 por ahí en la estadística, goles por partido fue lo que recibió el equipo de Tigres. Así que también tiene una buena defensa, un excelente portero y ahí digamos que es una de las fortalezas del equipo de los Tigres, lo que es la defensa. Y el equipo de los Pumas igual ganó 8 partidos como Tigres, pero Pumas empató 4 y perdió 5. Tuvo 27 goles a favor, 18 en contra, con una diferencia de más 9 y teniendo 28 puntos. Está muy, muy pareja esta llave de Tigres en contra de Pumas porque sus números en estadística son muy parecidos. Ahí difieren un poco pero no tanto. Están muy cercanos en promedios y en estadísticas. Y fíjense, vámonos con los directores técnicos de esta llave, de esta semifinal de felinos en donde el director técnico del equipo de los Tigres es Robert Dante Siboldi. Yo que ya estoy ruco, bueno pues yo les puedo decir que Robert Dante Siboldi cuando fue profesional jugaba como portero. Entonces este director técnico que es uruguayo tiene 58 años. Sus estadísticas con Tigres es que lleva 37 partidos, 20 partidos ganados, 10 empates y 7 derrotas. También muy buenos sus números, la verdad es que sí, muy buenos de Robert Dante Siboldi. Y vámonos a los números de el director técnico de los Pumas que es el turco Tony Antonio Mohamed que como todos sabemos o bueno los que no lo sepan es argentino, tiene 53 años y él lleva 26 partidos con el equipo de los Pumas. Lleva 11 victorias, 5 empates y 10 derrotas. No turco, ¿qué estás haciendo? El turco Mohamed lleva 10 derrotas con el equipo de los Pumas y 11 victorias. Ahí está muy pareja su estadística de ganados perdidos, pero bueno ahí esa es la estadística y esa es la realidad. ¿Quién podrá o quién tiene los tamaños para pasar en la semifinal de América en contra de Flan Luis de San Luis? Bueno pues seguramente ahí todas las estadísticas, los promedios le dan el favor al equipo de la América en contra de San Luis, pero híjole no estoy muy seguro, yo creo que San Luis ahí sí va a dar no batalla sino que mucha batalla porque no tiene nada que perder, tiene todo que ganar y el equipo de la América es el obligado que está con la presión emocional o con la presión mental mejor dicho encima para que le salgan bien las cosas. Si en algún momento del partido de ida, de vuelta al equipo de la América no le salen las cosas y los jugadores en la cancha se presionan mentalmente, bueno pues ellos están diseñados o están entrenados mejor dicho más que diseñados, están entrenados para que esa presión no les haga perder la concentración, pero todo puede suceder. El equipo de San Luis es muy bueno a la hora de hacer una buena jugada, dos buenas jugadas que por lo regular acaban en gol, pero ya veremos si la defensa de la América es tan eficaz como lo fue en la temporada regular. Yo creo que van a empatar en resultado final y el resultado en la tabla le va a dar el favor a la América para que pasen a la final. Eso yo es lo que creo, pero me atrevería a decir que pasa San Luis, híjole, es muy arriesgado mi comentario, pero yo me arriesgo a decir que pasa San Luis sobre el América. Ya estaremos viendo el tiempo a quien le da la razón. Y el equipo de Tigres en contra de Pumas, ahí sí está muy cerrada la semifinal, pero pues como ustedes ya se dieron cuenta, pues yo creo y quiero que pase el equipo de los Pumas a la final. Así que esta sí está muy cerrada por estadísticas, digamos que no hay una clara ventaja para ninguno de los dos. El tercero de la tabla general, el cuarto de la tabla general, tercero Tigres, cuarto Pumas. Las estadísticas muy parecidas. El equipo de Pumas solamente perdió dos partidos más que el equipo de Tigres, así que las cosas están parejas y bueno, ahí sí se va a notar más la calidad de los jugadores, más que las estadísticas que tuvieron a lo largo de la temporada. Pero yo creo que pasa el equipo de los Pumas, así que ya lo estaremos viendo. ¿Y ustedes a quién le van? Le van a la América, le van al Tigres, le van al San Luis, le van a los Pumas o le van a algún otro equipo que desafortunadamente ya quedó fuera. Pero de alguno de estos cuatro, ¿quién para campeón? ¿Quién ustedes creen que quede como campeón? Así que bueno, déjenlo en los comentarios, ya estaremos ahí interactuando y ya estaremos ahí respondiendo e intercambiando puntos de vista. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden, suscríbanse, denle un like al video, es completamente gratis y así crece más aquí nuestra comunidad de Adán Fútbol. Yo les mando un abrazo y les deseo mucha suerte a sus equipos si es que siguen en las semifinales para que pasen a la final y que todo les salga bien. Así que yo les mando un abrazo semifinalista y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.